Si eres un usuario del programa y has olvidado tu nombre de usuario o tu contraseña, puedes solicitarlo en la página de inicio de la plataforma educativa. Para ella tienes que acceder a través de la dirección www.emprendamosguate.academy. En la parte izquierda de esa ventana de inicio aparece el recuadro para colocar la información de nombre de usuario y contraseña. Sin embargo, en este caso ustedes no la conocen. Pueden ingresar y solicitarla en la opción que dice Olvidó su nombre de usuario o su contraseña. Aquí tienen dos opciones para solicitar esta contraseña. Una, ya sea colocando el nombre de usuario. En el caso de que ustedes hayan apuntado cuál es su nombre de usuario, pueden solicitarlo ingresando aquí el nombre de usuario y dando clic en el botón Buscar. O a través de la dirección de correo electrónico que ustedes colocaron para inscribirse en el programa. En este caso daré una prueba para mostrarles cómo se hace colocando un correo de prueba. Y haciendo clic en la opción Buscar. Esto obliga a que la plataforma me envíe un correo electrónico con instrucciones para restablecer mi contraseña. Busco en la bandeja de entrada este correo electrónico. El cual me dice, bueno, hola equipo, usted solicitó un restablecimiento de contraseña para su cuenta. En este caso es Equipo Emprendamos, así se llama nuestro usuario. En el programa de apoyo al emprendimiento. Para confirmar esta petición y restablecer una nueva contraseña para su cuenta, por favor vaya a la siguiente dirección de internet. Y aparece un link para poder acceder. Este enlace, tengan en cuenta que este enlace únicamente dura 30 minutos. Si usted, por algún motivo, no puede completar esta solicitud y este restablecimiento de contraseña en estos 30 minutos, tiene que volver a empezar de cero. En este caso, hago clic, siguiendo las instrucciones, hago clic en la dirección que me envían. Esto obligará a abrir una nueva ventana en mi navegador. En esta ventana me informan automáticamente cuál es el nombre de usuario. Mi usuario aquí es Equipo Emprendamos. Y en este caso puedo yo colocar una nueva contraseña. Tengo que colocarla por primera vez y confirmarla. Tengamos en cuenta que, como toda contraseña, tiene que llevar más de 8 caracteres, tiene que llevar mayúsculas y minúsculas, y tiene que llevar numerales. En este caso voy a colocar mi contraseña nueva. Voy a confirmarla acá. Guardo los cambios. Eso inmediatamente me lleva a ingresar en la plataforma, o sea, directamente me confirma que la nueva contraseña se aceptó. Y ya puedo entrar y disponerme a utilizar la plataforma educativa para realizar las actividades que tengo pendientes del programa. Espero que estas instrucciones les hayan servido para poder restablecer su contraseña y poder continuar con las tareas del programa.